Rosario de las Semanas para el Día Jueves Misterios de la Vida Pública del Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, Su Único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En el primer misterio de la vida pública, contemplamos a Jesús, que es bautizado por Juan en el Jordán y recibe la unción del Espíritu Santo. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio de la vida pública, contemplamos que el diablo tienta a Jesús en el desierto, pero al final tiene que retirarse derrotado. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el tercer misterio de la vida pública, contemplamos las bodas en Caná de Galilea, donde Cristo dio su primera señal como Mesías. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar, haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cuarto misterio de la vida pública contemplamos a Jesús que predica la buena nueva a los pobres. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar, haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo, no haya poder de la tentación, sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio de la vida pública, contemplamos a Jesús que llama a algunos discípulos para que estén con Él y sean sus apóstoles. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el sexto misterio de la vida pública, contemplamos la transfiguración del Señor, verdadero anuncio de su pasión y de su Pascua. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar, haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo, no haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el séptimo misterio de la vida pública, contemplamos la institución de la Eucaristía y el mandamiento de amar como Jesús nos ha amado. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar, haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las intenciones del Papa, Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar, haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo, María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos por el eterno descanso de los fieles difuntos. Dios, te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios, te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Gracias.